Aten Capital presente nuevamente en este 24 de marzo. Angélica, ¿por qué marchamos hoy como sindicato? Hoy, a 47 años del golpe cívico-militar, marchamos como Aten Capital porque queremos decir basta a la impunidad de ayer y de hoy, porque queremos decir basta del ajuste de ayer y de hoy que pretenden que la crisis la paguemos los trabajadores y trabajadoras y porque queremos plantarnos contra la criminalización de la protesta social. Tenemos un gobierno que ha pactado con el Fondo Monetario para pagar una deuda que se originó allá por aquella dictadura. Estatizaron la deuda de los privados, hicieron pagar al pueblo cada uno de los dólares que se llevaron los ricachones y los poderosos. Por eso hoy marchar no solo es contra la impunidad, sino también contra el plan económico que siguen llevando adelante hoy para que nosotros y nosotras estemos cada vez más pobres. Angélica, ¿qué pasó con los compañeros de Mendoza? Cuando decían marchamos contra la criminalización, todos los días tenemos presos, pero hubo un hecho específico de persecución. Un hecho de persecución, los compañeros desocupados y desocupadas fueron detenidos, algunos de ellos en la provincia de Mendoza, como en otros años han sido detenidos trabajadores de la educación, estatales. Verdaderamente hay una situación muy compleja en el país. Las luchas se van a recrudecer porque ya no podemos más vivir con salarios de miseria. Por eso hay que organizarse para seguir peleando, defendiendo nuestros derechos y no permitir que avance la criminalización. Bueno, muchas gracias. Gracias.